Todo comenzó a comienzos del año 2017, que sin saber me llevaría a tener una adicción silenciosa. Fue en ese momento que comencé una relación amorosa. Claro, como todo al principio, nos queríamos mucho. Pero todo se fue empeorando cuando él empezó a dedicarle más tiempo a un videojuego. Pasaba más tiempo jugando con sus amigos y con otras chicas. A tal punto que me cansé de sus actitudes y empecé yo también a descargar juegos en mi celular y a involucrarme en el mundo del videogame como él. Fue por medio del videojuego que llegué a tener muchas amistades virtuales y también físicas. Tanto me involucré que lo que yo le cobraba a él comenzó también a pasarme a mí. Y hasta aún peor, porque yo comencé a descuidar mi relación sentimental, el trato con mi familia y empecé a perderme yo misma como si yo estaba en un túnel que pensaba que nunca encontrarías alguien. Ya después de eso, con mi pareja salíamos de fiesta. Cuando me escribían otras personas para jugar, él se ponía muy celoso y muy agresivo. Incluso hasta llegar a golpes físicos por lo tóxico que eran. ¡Suscríbete al canal! Y fue ahí que yo decidí terminar con nuestra relación, pero eso solo empeoró todo, la depresión fue peor, la ansiedad aumentó, me sentía tan sola como una persona que no tenía propósito. Yo ya no tenía ni fuerzas para luchar por mí misma, llegué al punto que jugaba horas y horas todos los días, hasta que en un momento de lucidez pude caer en razón y dije, lo único que puede ayudarme es Dios. Y luego ella descubrió que uno de los obreros que asistía en la misma iglesia que ella estaba frecuentando, trabajaba con ella en el mismo lugar. Y fue ahí cuando ella desesperadamente, por mi desesperación, ella fue a contarle y él le extendió la invitación para llevarme al grupo joven. Ella vino, me invitó y yo acepté ir con ella. Ella vino, me invitó y yo acepté ir con ella. Y a partir de ese día, puedo decir que mi vida cambió. Yo fui, participé del grupo joven y esa noche yo pude dormir. En el grupo joven, ellos me ayudaron mucho. Y yo puedo decir que hoy yo soy una nueva Katy, porque yo pude volver a dormir. Yo tengo paz y además Dios me rescató. Yo tengo paz y además Dios me aseguró. Erickmás